Gracias, señor, que me amas. A mí me dio glaucoma, amén. Estaba en la pizarra trabajando y de repente me quedaba sin término y ya se me dio otro. Y me dio un glaucoma que el doctor Mekker, de aquí del hospital universitario, que era jefe de oftalmología, me dio y me dijo. Y me dijo, mi amor, voy a decir una cosa, voy a decir que el doctor Barraquera es a Colombia. Sí, señor, él hizo un oficio. Ah, ¿lo conoces? Claro, yo he ido a la clínica. Ajá, lo conoces, es la clínica. Lo conocía a la que era ya de morir. Ajá, sí, al papá. Claro, porque ahora esos conciertos... Bueno, yo no sabía, pero sí, me impresionó tanto, pero me tomó tanto en cuenta que me hicieron de todo, de todo. Y él me dijo, tú tienes mucho fe, hija. Así me hizo. Y me hicieron un café. Y me dijo, no, 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 pero yo creo que yo... Cuando yo en el avión digo, ¿qué? Yo voy a venirte para mí. ¿Para qué lo que le mandan a él? ¿Para qué lo que es? Sí. De su tía. Y la opero de todos modos. Tranquila. No, tranquila. No se me confes. Yo me voy a hacer así. Conmigo ni conmigo. Una víctima. La víctima, la víctima, la víctima. Sí, toda la víctima, la víctima, la víctima. Dejo mi casa. Que está esperado. No se me hagan. Yo le voy a... Todos los que se han ido haciendo eso, el mandado del libro, el libro que tenía que vivir en el tratamiento, es que el libro que tenía que vivir en el tratamiento, es que el libro que tenía que vivir en el tratamiento, es que se va a volver a vivir en el coraje, de un perro para un hijo. Y esos son los dos grandes, el texto se llamaba una cosa que se llamaba un conflicto, que se llamaba un conflicto, que se llamaba un conflicto,